Hola, ¿qué tal? Soy César Garduño, represento a Bertolini, CCADCB. Nosotros representamos varias marcas que serían LPC, Emporio Colombo, Pardieni, Ciro Citeiro y algunas otras. Somos camiseros, blusa también para dama. Somos el número uno en camisa y blusa para dama. Y manejamos algodón 100%, poliéster de algodón. Y nos encuentran en www.lpc.com.mx o en mi correo cesargarduno.lpc.com.mx